...los locales. Luis Miguel Arconada, la gran estrella, a pesar, insisto, de esos cuatro goles que le ha marcado el Sporting de Gijón. Arconada, de nuevo, vuelve a brillar. Vamos a verlo en este reportaje que nos sirven desde Asturia y que nos comenta Fernando Lozada. En el Molinón, victoria gijonesa por cuatro goles a dos sobre los Donostiarras. Hermoso partido, de los que hacen afición, el que ofrecieron el Sporting y la Real Sociedad. Juego abierto, ofensivo, sin tregua ni descanso y con la emoción de los cambios en el marcador. Una Real que gustó y un Sporting que atacó. Capitanes y árbitro. Joaquín excelente, Teodoro Valdés Sánchez muy bien y Arconada magistral. Y han visto a Benjamit Tosa, que vio tarjeta. Fue, sin embargo, Arconada el protagonista de un encuentro en el que hubo mucho bueno donde elegir. Rápido salía el Sporting a poner cerco a la portería de Luis, con ese disparo raso de Villa en el minuto cuatro. A continuación se va a producir una jugada polémica. Es Heraña, uno de los destacados en esta tarde, el que sirve para Villa. Caída que el público interpretó como penalti. Corner y va a empezar Don Luis a hacer de las suyas. Vean la repetición de la jugada. El corner es votado por Torres. Magnífico cabezazo y fenomenal el despeje de Arconada. Presionaba el Sporting. Heraña, balón medido sobre Felipe. Y Arconada que detiene. Aquí también hubo una jugada polémica. Aunque, lógicamente, el penalti no se pidiera por disputarse el partido en el Molinón. Vean la acción repetida. Zamora envía perfectamente para Goico Echea. Y el que va a entrar es Jiménez. El colegiado, Valdés Sánchez, no decretó nada. Continúa atacando el Sporting y vean qué golazo a cargo de Heraña. Era el 1 a 0. El gol de Chapó. Minuto 11. Es la repetición y la volea de Heraña que entra por la misma escuadra pese a la estirada de Arconada. Otra vez la acción repetida desde otro ángulo. Fenomenal. El remate de Heraña. Era el 1 a 0. Minuto 11. Y a continuación, Felipe va a enviar al poste ante la desesperada salida también de Arconada. Vean ustedes la rápida acción del delantelo peligrosísimo. Y Arconada que le dejará ya el balón después de salir a cubrir y a tapar huecos. Le dejará el balón a su compañero en defensa, Gajate. Va a llegar pronto el empate para la Real Sociedad de San Sebastián. Se lleva el balón ahí entre dos hombres y de cabeza, solo ya, Beguiristain consigue el empate a uno. Era el minuto 15 y medio. Peleando muy bien y llevándose el balón el jugador Aguirre y el que cabecea perfectamente Beguiristain. Empate a uno, minuto 16 de este primer tiempo. Y se iba a poner por delante la Real en el marcador con ese golazo también de cabeza de Vaquero entrando fenomenalmente a ese saque de falta a cargo de Goico Echea. Remata como mandan los cánones, cabeceando hacia abajo. Bote antes de llegar a Blanedo y uno a dos. Y otra vez el Sporting a buscar el empate. Van a ver ustedes a Arconada lucirse una vez más. Ahí lo tiene. Era el minuto 24. Presionaba el Sporting. Luis Sierra bombeando. Heraña rematando. Y Arconada volando. Un hombre que fue muy aplaudido y que animaba a sus compañeros de manera constante. Villa echándole pies a la jugada. Enviando para Felipe y a sus pies y hasta otra vez Luis Arconada. Minuto 28 de esta primera parte. Y balón ahora medido para Zamora. Ante la salida de Blanedo pica pero el balón se le va a escapar. Jaime. Luis Sierra. Balón bombeado. Y Joaquín. Pero otra vez toca Luis Arconada para enviar a corner. Y ahora otro desvío a corner. Pelea Felipe. Van a ver ustedes como todavía es capaz de meter la mano derecha para salvar el gol que se cantaba. Inestremis. Y ahora tarjeta para Tosac por protestar. Estuvo persiguiendo en algunas ocasiones al juez de línea que corría por su banda. El Sporting atacando. Y va a llegar el gol del empate. Estamos ya en la segunda mitad. Ahí es Felipe el que golpea muy bien con la pierna derecha. Cambiándose un poco para empalmar. La acción repetida con ese centro chute de Joaquín. Y vean Felipe consiguiendo el empate a dos. Era el minuto cinco de la segunda parte. El público aplaudía y vibraba ante un magnífico encuentro. Otra acción peligrosa. Vean ahora a Heraña bombeando. Y como salva el gol Arconada. El remate a media vuelta de Narciso. A cuatro metros del guardameta. Y este que se enfada con sus compañeros pero que consigue atrapar. Va a haber un penalti. Uno de los penaltis que hubo en el Estadio del Molino. Es derribo a Felipe. La acción repetida. Jaime enviando para Felipe. Le engaña con el cuerpo a su marcador. Que es Gorriz. Y este le derriba. Acción repetida una vez más. Penalti que señala sin dudar el colegiado Valdés Sánchez. Encima de la jugada. Y Joaquín que engaña a Arconada. Se ponían por delante los guijoneses. Minuto veintiséis. Y tres a dos para los rojiblancos. Un Sporting que estaba jugando fenomenalmente. Es Villa. Perseguido a todos los sitios por Gorriz. Y ahí van a ver si inicia una jugada muy ligada. Que terminará una vez más. Con la actuación fenomenal de Arconada. Vean ustedes los pases constantes. Narciso ya en remate a Bocajarro. Y Arconada enviando a córner. Minuto treinta y siete. Ocasión para la Real Sociedad de San Sebastián. Con ese cabezazo al palo. Después de ese centro chut de Igoa. Que había acabado de saltar al terreno de juego. Eran los últimos momentos. La Real procuraba lógicamente empatar el partido. Blocará por alto a Blanedo. Minuto treinta y nueve. Y en el cuarenta y dos va a llegar el penalti a Narciso. Ahí lo tienen ustedes. Después de recibir el balón por parte de Heraña. El colegiado decreta el penalti. Le va a entrar rápidamente a Narciso. Como ven ustedes, la rañaga. Van a ver la acción repetida una vez más. El colegiado estaba encima de la jugada. Aguanta la rañaga. Y sin embargo ahí es cuando mete el pie y derriba claramente a Narciso. Se cumplía el minuto cuarenta y dos. Joaquín lanzará y marcará. Es el cuatro a dos definitivo. Ahí lo tienen nueve. Se enfada Arconada ante ese cuarto gol. Un Arconada que salió entre aplausos de un público que le reconocía como el mejor portero de España. Bueno, la verdad es que siempre el público del Molino se ha portado muy bien con la real sociedad. Me dais de agradecer, ¿no? El que te traten y te despidan bien, ¿no? La pena es haber salido así con cuatro goles. Que yo creo que no, la verdad es que no nos ha hecho mucha ilusión. Pero pudieron ser más. Sí, la verdad es que yo creo que los dos equipos hemos ido a por la victoria. Nosotros incluso cuando íbamos 1-2 hemos seguido buscando el tercer gol y no ha sido así. Ellos han estado la verdad que muy bien. Yo creo que ha sido el mejor equipo que ha jugado contra nosotros esta temporada. Y han merecido la victoria porque también han ido a buscar goles y la verdad es que lo han merecido. Luis Arconada. Hoy habría que decir aquello de sombrerazo para Arconada. Claro, mejor dicho, chapelazo para Arconada. La real que en el Molinón siempre se le dio bien y no olvidemos que allí ganó su primer título de liga de estos años de la década de los 80. En el Molinón, en el último instante, en el último momento, Zamora, aquel gol. Todavía lo recordarán sin duda algunos de los aficionados de Nostiarras. Me ha dado una espantada. El Salvador reapareció por paso a la media vuelta que alargó la ovación hasta el pitudo final. Pero habrá que... Pero habrá que... ¡Cantada! ¡Muy! 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 ¿Está bien?